Y en otros temas, en Querétaro los Reyes Magos hicieron una escala especial para llevar alegría a estos pequeñitos chicas. De esta forma, la Asociación Civil en el Semáforo Se Aprende sorprendió a niñas y niños que trabajan junto a sus padres en semáforos de la capital queretana. Gracias a donativos de ciudadanos, les obsequiaron útiles escolares, ropa, libros y un juguete sorpresa, entre otros objetos. En noviembre empezamos una colecta que se llamaba Regala una Learning Box. ¿Qué traía una Learning Box? Queríamos regalos con un objetivo de aprendizaje, porque es lo que vemos que necesitamos en calle. No solamente un juguete, sino también un cuaderno, un cuento, un cepillo de dientes, una pasta dental. En estas cajas pedíamos seis cosas e invitamos a toda la sociedad queretana a que sumara. Y nos llegaron cajas de Torreón, de Ciudad de México, donativos de Estados Unidos, de Alemania. Gracias al apoyo de la gente, se lograron recolectar más de 300 Learning Box que fueron entregadas a niños en ocho semáforos de Querétaro. Además de los regalos, la ilusión de ver a los Reyes Magos en persona llenó de felicidad a los pequeños. Dos botellas, una cobija, un cuaderno y una caja. Unas libretas, un cepillo de dientes, un Batman y unos colores. Junto a Querétaro, esta entrega se replicó en otros cuatro estados de la República. Yo le agradezco mucho por haber apoyado a todos y pues le mando un fuerte abrazo a los que nos dieron ese apoyo. Muchas gracias. En el semáforo se aprende es una iniciativa que empezó con la pandemia. Atiende a niñas y niños que no tienen acceso a internet y les apoyan a continuar con sus estudios. El programa se ha extendido a más estados en México e incluso ya tiene actividad en Colombia y Guatemala. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Gracias.